Música Hola a todos, acá en MasamuneTV Bienvenidos a este nuevo Masa Guía para el Monster Hunter World Donde les voy a mostrar un set de Parálisis para las nuevas armas Cajar de Cool Betaroth En el video anterior, lamentablemente se me olvidó mostrar las joyas Pero en este video les voy a mostrar completo el set para que lo puedan hacer y sepan exactamente que cosas necesitan Este set sirve para la Glaive Insecto de Parálisis, la nueva de Cool Betaroth, la que están viendo acá Pero también puede servir para las duales y para la espada corta Por suerte me dieron la espada corta, así que les voy a poder mostrar también el set con la espada corta El set es el siguiente Tiene la aguja Cajar Parálisis Que es la nueva arma del Cool Betaroth Que trae Estado Crítico Corona de Kaiser Gamma Cota de Emperatriz Beta Brazales Drachen Alpha Odio Cool Betaroth Beta Greva Drachen Alpha Y una cigua de artesanía para aumentar el filo Como pueden ver el set Trae 704 De daño Ro 30% de afinidad Y 260 de daño Parálisis Como pueden ver también tengo la aguja Cajar Parálisis aumentada en regeneración de salud Porque tenemos la habilidad Bonus Salud Completa que aumenta nuestro ataque siempre y cuando tengamos la salud completa Y esta habilidad nos va a ayudar a mantener nuestra salud a tope El set trae Bonus ataque nivel 4 Bonus afinidad nivel 4 Bonus afilado nivel 4 Ataque paralizante nivel 3 Bonus críticos nivel 3 Bonus punto débil nivel 3 Bonus salud completa Elemento oculto nivel 1 Y Estado Crítico Pasemos a revisar las gemitas ahora Así que sí Tenemos Joya Crítica y Joya Ileso en la Corona Kaiser 3 Joyas Paralizantes en la Cota de Emperatriz Beta Joya Crítica y Joya Ablandadora en los Brazales Drachen Joya Ablandadora y Joya de Ataque en la Falda Cool Betaroth Beta Y una Joya Ablandadora en las Grevas Drachen Alpha Les voy a mostrar ahora el set Solo tenemos que cambiar el arma Me salió la espada corta De Parálisis el otro día Ahí está Tizona Cajar Girros Ahí pueden ver Si revisamos el set El set es el mismo Incluso acá no tengo aumentada la espada corta Debería aumentarla en Regeneración de Salud Para que el set quedara completo Ahora si ustedes quieren un mayor porcentaje de críticos Podrían aumentarla en Afinidad Pero lo más probable es que pierdan El aumento de ataque En el bonus salud completa Porque cuando uno ataca con armas de corte Generalmente siempre recibe algo de daño del enemigo Como pueden ver Ustedes solamente deben cambiar el arma Ya sea la Tizona Cajar Girros El Glaive de Parálisis También se podría usar con la Katana de Parálisis También sería bueno O las Duales Las nuevas Duales de Parálisis Bueno chicos Espero les haya gustado el set Ahora si les mostré las joyitas Perdonen Anteriormente se me había olvidado Ustedes saben Todo el ajetreo de fin de año A veces las cosas no están muy claras En la mente De los que celebran demasiado Que estén súper bien Nos vemos pronto Acá en MazamoneTV Chao Lin Les voy a dejar una misión Para que vean Cómo funciona el set Para que vean ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!